¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece si nos damos un recorrido por este destino turístico? ¡Suscríbete al canal! Deliciosos desayunos típicos son los que acá le esperan, acompañados de una deliciosa tacita de café. ¡Qué delicia! ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién no se le antoja una tarde de típicos? ¿Verdad? A todos. Aquí usted tendrá la oportunidad de saborear toda una gran variedad de diferentes platillos típicos de nuestro país y preparados con mucho amor de las mejores manos de este destino turístico. Para esta Navidad, acércate a Vivero Finca Los Olivos y descubre toda una gran variedad de hermosas pascuas para que adornen y sientas más la Navidad en tu hogar. Dedicación, esfuerzo y mucho trabajo son los pilares principales que ha hecho que Finca Los Olivos sea uno de los destinos favoritos de las familias salvadoreñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!